¡Cómprame un champú, pero que sea de machos! Ok, champú de Goku. ¡Champú de Peppa! Venga, Chupacá. ¿Una semana después? ¡Marcianito! ¡Tienes una semana sin bañarte! ¡No, no me quiero bañar! ¡Voltea para arriba! ¡Es hora de usar tu champú de Peppa! ¡No, eso es de niñas! ¡No quiero! ¡Sí, cómo que no! ¡Fuera ropa! ¡Listo! ¡Ay, tengo frío! Os presentamos el nuevo champú de Peppa, para pelonas más brillantes. ¡Órale, parece slime! ¡Está todo pegajoso! Te tallamos las pompitas. ¡Ay! Las patas. Y lo tallamos muy bien para que no tenga mugre. ¡No tan fuerte! A Marcianito le gusta saltar en los charcos de lodo. ¡Ay, esto es divertido! ¡Soy popa la cerda! ¡Pero mira qué guapo estás quedando! ¡Ya solo falta el taiquito y terminamos! ¡Ah! ¡Me cayó en los ojos! ¡No veo nada! ¡Fuín!